Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós, no quiero verte llorando Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós, no quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos, que de aguas se están llenando Mañana mismo, salgo para California, de allá te escribo Cuando ya esté trabajando, mucho dinero tendré Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita, pa' cumplirle a mi chatita Que me ha de estar esperando Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós, no quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos, que de aguas se están llenando Yo no quisiera separarme de tu lado Me parte el alma El dejarte mi vidita, vuelvo contigo mi amor Mientras Dios me lo permita Pa' estrecharte entre mis brazos, pa' estrecharte entre mis brazos Y besarte tu boquita Mañana, no quiero verte llorando Para olvidarme de ti, voy a llorarte cuatro meses Voy a desearte buena suerte, aunque no estés junto a mí Recordaré sin censuras, tus caricias y tus besos Besos que fueron traviesos y me hicieron tan feliz Para olvidarme de ti Que me traigan un tequila, dos tequilas, tres tequilas Y si al calor de las copas una mujer se me antoja Tendrá que ser como tú Alta, flaca y muy bonita, con la boca chiquitita Y que bese igual que tú Para olvidarme de ti Que me traigan un tequila, dos tequilas, tres tequilas Y si al calor de las copas una mujer se me antoja Tendrá que ser como tú Alta, flaca y muy bonita, con la boca chiquitita Y que bese igual que tú Para olvidarme de ti Te he prometido que te he de olvidar Cuántos querido Yo te supe dar Música Te he prometido que te he de olvidar Cuántos querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Alta, al alzar Lloraras 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 Por tu cabrillo Si yo lo sé Y es a mí A quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido yo te supe dar Solo he herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu cambrillo Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor, si, el amor Apartamento tres Donde mi vida sufrió un tormento Recuerdo aquel ayer Que no borró mi pensamiento Apartamento tres Que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel Hizo que todo no pudiera ser Apartamento tres Si un cataclismo te derrumbara Me rieras del ayer Con tal que todo ahí borrara Apartamento tres Y esa maldita que traicionara Confío en la candela Que te destruya Que te destruya Apartamento tres Y si supieras Cuánto sufro Chiquitito Chiquitito Apartamento tres Que fue testigo De mi luna de miel Pero el destino cruel Pero el destino cruel Hizo que todo no pudiera ser Apartamento tres Apartamento tres Si un cataclismo te derrumbara Me rieras del ayer Con tal que todo ahí borrara Apartamento tres Y esa maldita que traicionara Confío en la candela Que te destruya Apartamento tres Capito Un c star Por el destino cruel Pero el destino cruel Que toque Tu pensás Quien Que te destruy Entre Que se Tamp4 Clim Quasi Un c Cu Y En Tamp4 Este amor apasionado, anda todo alborotado, por volver Voy camino a la locura, yo que todo me tortura, sé perder Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago cruzo al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder Yo sé perder, quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago cruzo al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Llegaré hasta donde estés, yo sé perder Se pueden tener un tiempo los amores y querer A cada uno a la vez, con el mismo sentimiento Yo no me siento culpable Yo no me siento culpable de ser doble enamorado A mí no me ha sido dado, duble desenamorarme Atrapado en las redes de tus amores Se redoblan mis gozos y mis dolores Corazón mío Corazón mío Deciste cuanto puedas tu desvarío No me siento culpable de ser doble enamorado 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 Si mi amor está en dos partes y quiero tanto a las dos ¿A cuál debo yo olvidar sin que su olvido me mate? Si es delito enamorarse, que me castigan dos veces Pues si el amor lo merece, yo soy dos veces culpable Atrapado en las redes de tus amores Se redoblan mis gozos y mis dolores Corazón mío, corazón mío Deciste cuanto puedas tu desvarío Atrapado en las redes de tus amores Se redoblan mis gozos y mis dolores Corazón mío, corazón mío Deciste cuanto puedas tu desvarío Atrapado en las redes de tus amores Se redoblan mis gozos y mis dolores Corazón mío, corazón mío Deciste cuanto puedas tu desvarío Con tus defectos y virtudes Me enamoré Me enamoré Y ya tu vida y tus costumbres Empecé a querer En el amor y en la pareja Me hiciste creer Y la verdad de tus promesas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Con tus defectos y virtudes Con tus defectos y virtudes Me enamoré Y ya tu vida y tus costumbres Empecé a querer Empecé a querer Empecé a querer En el amor y en la pareja Me hiciste creer Y la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Y como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enséñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas Mi corazón Muere sin ti Amor No te vayas ¡Échale el cabildo! A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Y como algo sobrehumano Te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? 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 Cuando sientas cansada la vida Y yo diez a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te siga esperando con ansia Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte Dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna te puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre llorando de ahí noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amarte Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida Con palabra de rey Mi fortuna te puse en tus manos Y con ella te puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre llorando de ahí noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amarte Hoy me doy cuenta Lo que siento yo por ti Me duele tanto Lo que tú me haces sufrir Cuando te muero Solo me pongo a pensar Cuánto te quiero Pero es imposible ya Si tú quisieras Ser para mí nada más Si tú me amaras Si te entregaras Que entonces serías mi amor Serías mi amor Yo te daría Mi vida entera Serías mi amor Yo te daría Mi vida entera Si tú quisieras Ser para mí nada más Si tú me amaras Si tú me amaras Si te entregaras Entonces serías mi amor Serías mi amor Yo te daría Mi vida entera Serías mi amor Yo te daría Mi vida entera Con su permiso señores Voy a cantar Voy a cantar un corrido Amigo de los amigos Eso ni quien se lo quite Del estado de guerrero Conocido como el Chile En la Unión Americana Todo el tiempo trabajando De una forma u otra forma Dólares siempre ganando Con las mujeres bonitas Nunca le pesa gastar Cresencio Cruz Es un hombre No se les vaya a olvidar Del estado de guerrero Muy cerca de Ajuchitlán San Antonio de los Libres Donde hay hombres de verdad Y tú que dices Cresencio Cruz Allá en la planta Para los negocios es bravo En los chales no se diga Mientras él salga ganando Nunca habrá quien se lo impida Con su troca y una escuadra Siempre arriesgando la vida Uno tequila cien años Todo el tiempo le ha gustado Con su compadre Lupillo De Coyuca funcionario Donde quiera que se paran Nunca han podido tumbarlos Cresencio Cruz Es un hombre No se les vaya a olvidar Del estado de guerrero Muy cerca de Ajuchitlán San Antonio de los Libres Donde hay hombres de verdad San Antonio de los Libres Y a tus caricias son como antes Y a tus caricias no son pa' mí ¿Por qué reniegas de mi cariño Si solo vivo pensando en ti? Porque te quiero, te aguanto todo Y solo vivo nomás pa' ti Aunque me humilles y me desprecies Yo aguanto todo, por Dios que sí Tú no me desprecies Tú no me quieres, lo he comprendido Y te la pasas no sé con quién Si tú supieras lo que he sufrido No me desprecieses por tu bien El viento lleva las blancas nubes Y yo quisiera como ella Y yo quisiera como ella ser Volver el mundo, que bueno fuera A ver si puedo volverte a ver Tú no me despreciese Tú no me quieres, lo he comprendido Y te la pasas no sé con quién Si tú supieras lo que he sufrido No me desprecieses por tu bien Nunca pensé Que lo nuestro iba a ser Algo tan especial No me despreciese por tu bien Nunca pensé Que lo nuestro iba a ser Algo tan especial Y que me ibas a amar Como te amo yo Cuando el amor Llega y toca las puertas De tu corazón Tú llegaste a mí Y hoy mi amor eres tú Con esta canción Con esta canción Te recuerdo Cuando no estás junto a mí Eres en verdad Mi deseo Te quiero, te amo, te extraño Cariño mío Y paso las noches Y paso las noches Despierto Pensando en ti Te quiero, te amo, te extraño Cariño mío Eres en verdad mi deseo, mi razón de vivir Música Con esta canción te recuerdo Cuando no estás junto a mí Eres en verdad mi deseo Te quiero, te amo, te extraño Cariño mío Y paso las noches despierto Pensando en ti Te quiero, te amo Te extraño, dulce amor mío Eres en verdad mi deseo Mi razón de vivir Mi razón de vivir Y ahí te va Oficial Joaquín Sala Rentería Estado de Michoacán Voy a cantar un corrido De dos hermanos queridos En las juntas son nacidos Miguel y su hermano el chino Por muchos muy conocidos Música En sus troconas del año De la que sea las mejores Música En esa ciudad de Houston Se pasean con sus amores Chulas hembras a su lado Y dinero de a montones Música Frontera de Tamaulipas Del Aredo a Matamoros Música Con mucha suerte triunfando Los hermanos Alvarado Miguel y su hermano el chino No niegan ser michoacanos Música ¿Y tú qué dices? Robert Alvarado Música Les gusta gastar dinero Y pasear con sus amigos Música En carreras de caballos Tomar los mejores vinos No niegan ser de tu santla Las juntas es el ranchito Música Miguel es hombre sincero En sus tratos muy derecho Música En México son queridos Por sus padres y amigos Del chino no hay ni que hablar Amigo de los amigos Amigo de los amigos Si quieren hablar con ellos Marqueles al celular Música Tienen gente de confianza Para poder trabajar Miguel y su hermano el chino Nunca se saben rajar Música 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 Música